¡Vamos! ¡Levantese! ¡Camine! 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 Doctor. Santiago Olmos Rey. ¿Se acuerda de mí? Sí. Sí, claro. Pero no era tan parecido a su hermano cuando era chico. Parece que eso me va a traer más de un inconveniente. Quería saber cómo está Mercedes. Bien, bien, bien. ¿Qué tiene? Pueden ser varias cosas. Quizás sea una anemia o algo que comió y le cayó mal, pero nada grave. ¿Estás seguro? Sí, sí, claro. ¿Por qué duda? No, bueno, la vi tan mal que me preocupé. Es simplemente eso. ¿Cuánta preocupación? Por lo que tengo entendido, recién se conocen, ¿no? Sí. Pero bueno, eh... Ella sufrió mucho a causa de mi hermano. Y es una buena chica. ¿Me entiende? Perfectamente. Eh, bueno. Será hasta otro momento, doctor. Adiós. Mercedes, decime que no es de coraje. Lo hiciste a propósito. No, no. No, Clara, no. Te juro que no. Te juro que no. Yo nunca haría una cosa así. Te juro que fue un accidente. Por favor, que él no se entere. Yo no quiero que se entere. Yo me voy a ir lejos de acá y los voy a dejar. Sí, por favor, créeme, Clara. Te digo que ya... Sabes que eso no puede ser así. No, sí va a ser así, Clara, por favor. Clara, por favor. Te estoy diciendo la verdad. Clara, por favor. Darío. Claro, ocurrió una... Una desgracia. ¿Qué pasó? ¿Algo con coraje? No. ¿Qué? Lautaro está muerto. Señor, señor, espere. Tengo que hablar con usted. ¿Qué pasa ahora, Hilda? ¿Qué pasa? Pásatete, señor. Se sienta ahí, no para de darme órdenes. Me tiene como loca. Que vení, que andá, que llevame. Bien, 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 bien. No, señor. Se queda la dueña de la casa. Bueno, bueno, yo hablo con ella. No te preocupes. ¿Alguna novedad de mi padre? No, no, nada. Y tampoco de Lautaro se nada, ¿eh? Bueno, yo voy a hablar con ella. Anda, anda. Tete. Tenemos que hablar. Sí, Horacio, sí. Mirá, yo... Yo entiendo que tengas bronca con mi padre, pero nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no somos los culpables. Y vos sabés perfectamente que esta de la revolución es una payasada. No, Horacio. Ya no es ninguna payasada. Va muy en serio. ¿Hablaste con mi padre? Bueno, pero entonces, ¿por qué estás así? Por Lautaro. ¿Qué pasó con Lautaro? Horacio, hubo un tiroteo y parece que... ¿Cómo que hubo un tiroteo? Séntate. Decime qué le pasó a Lautaro. Séntate. ¡Decime qué le pasó a Lautaro! ¡Hablá! ¡Se murió! No. Lautarito se murió. No, no. Por eso tranquilo. No, no. No, suéltame. No. ¡Tamina! Encierren esta basura. Y al primer intento de escape le tienen a matar, ¿estamos? No. No va a hacer falta. ¿Qué dijo? Que no va a hacer falta. Yo ya estoy muerto. ¿Quién es? Soy Darío. Ana, déjame pasar. No, no quiero ver a nadie, Darío. Déjame sola. Marcia me contó... ...que no te quedó cicatriz. No. Déjame ver, Ana. Ana, por favor, déjame ver, déjame... ...dejame compartir esta felicidad con vos. Ana. Ana. Ana, sos tan hermosa. Es un milagro. Es un milagro. Milagro. Claro. Un milagro del padre, va, del padre. Un milagro de coraje, ¿no? No sé. A lo mejor es Dios que está queriendo decirme algo. O vos. ¿Yo qué? ¿Yo qué? El beso que me diste. Tu amor incondicional. Siempre estuviste, mi amor, Ana. Siempre. Siempre y nunca te ayudo. Perdóname. Perdóname por todos estos años de lastimarte. Perdóname. 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 Perdóname.